La FLAMUR es una federación regional de mujeres rurales, pero siempre solidaria y en alianza con las luchas de nuestras hermanas de la ciudad. Por eso, denunciamos con todas nuestras fuerzas las agresiones físicas cometidas contra mujeres del Movimiento San Isidro y contra el grupo en general. En particular, nos solidarizamos con Omar Ruiz Urquiola, a quien arrastraron, pese a su condición de paciente de cáncer, sin poder nunca doblegar su espíritu. Denunciamos con todo nuestro corazón la agresión física contra la hija menor de uno de los participantes en la huelga de hambre cuando quiso romper el cerco policial para llevarle agua a su padre y al resto del grupo. El cerco impuesto por la policía política no permite pasarles agua, alimentos ni medicinas. Ese sí es un bloqueo criminal. Respaldamos también la actitud valiente de Ana Melis Ramos, Caterine Vizquet e Iliana Hernández frente a los represores. La dignidad y el valor de esas mujeres son un ejemplo para el pueblo de Cuba. Ni ellas ni sus compañeros están solos.